hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal una vez más como ya verán en el título de este vídeo pues no estoy segura no estamos seguras si es que van a ellos participar o van a ser jurados pero por lo que leí dicen que va a ser jurados o bueno no especifica tanto antes de comenzar quiero invitarles a que se suscriban a mi canal darle like a este vídeo si eres nuevo o nueva si eres army o no y pues hay cualquier cosa todo en la descripción voy a dejar los links de lo pueden ver o su español y todo eso así que pues en la descripción es muy importante que lo vean ok pero antes vean el vídeo y pues ahora sí vamos a comentar que miren acá les voy a leer lo que yo lo que dice pts participará en un reality de supervivencia island ustedes ya saben pero bueno les estoy diciendo para las personas que todavía no están enteradas de esto programa que busca al nuevo grupo kpop o sea es como para si los que ganan digamos así los que ganan los concursantes de ahí van a ser trainers van a ser como como todo el mundo de kpop empieza no siendo siendo trainers y pues ya entre los proyectos de big hit entertainment se encuentra este programa de talentos que busca la nueva generación de años el estreno se resala el estreno se realizó el 26 de junio y desde entonces los concursantes se han enfrentado a varias pruebas donde tienen que mostrar su talento para sobrevivir en la competencia ya se estrenó en la industria del que yo ha debutado varios grupos prevenientes de realidades de supervivencias si es verdad como twice strike kids wanna one ice one y x one entre otros big hit decidió realizar su propio concurso en colaboración con cjm me perdonen si no lo leo bien produce y live love incorporation en inglés es más molecular bueno ya para debutar al próximo boy group de la agencia bt es la estrella de big hit serán los invitados especiales de un nuevo episodio de los idols estarán presentes para evaluar el desempeño de los concursantes eso es lo que de ahí quienes buscan un pase a la final y formar parte de los 12 integrantes que se convertirán en trainers y luego van a debutar como grupo de kpop y ya bueno aquí les estaré poniendo imágenes de todo lo que estoy hablando y me preguntarán de qué trata ese programa island muestra diversas pruebas donde los concursantes demuestran y refuerzan sus habilidades para el baile y el canto mientras son observados por directores y productores la intervención de bt es no es clara aún o sea primero dice que van a ser jurado y ahora dice que no van a ser que no es clara bueno los chicos podrían aparecer como jueces ahora dice eso para la para alguna prueba mentores para darles consejos o ayudarlos a prepararse para la siguiente ronda o podrían ponerles algún reto que deben lograr para no ser descalificados o sea esto ya no sabemos exactamente pero yo creo que esto pues es o algo así creo yo y pues bien el programa reveló el primer teaser de su aparición donde los concursantes hablan sobre el impacto de bts en corea del sur mientras aparecen escenas de sus diferentes presentaciones el episodio se estrena este 14 de agosto o sea este viernes ya oye es martes que estoy grabando el vídeo no sé cuando algo si mañana miércoles entonces el viernes faltan dos días para que se estrene el episodio de bts y como ya vimos a ya lanzar un vídeo dar un vídeo trailer lo pueden encontrar en el canal de youtube de en net que yo lo voy a dejar aquí escrito y oliva en la descripción como les dije ahí están en lo pueden encontrar así en youtube ahí lo van a subir todos en vivo para que lo vean el programa creo que es grabado bueno no lo sé pero para que lo vean como que en vivo su web celular pues es en en un link no estoy segura si funcione igual por si acaso lo voy a dejar ahí abajo como él en vivo para que lo vean y los horarios ahorita les doy espérense un momento tenía para que sepan bien ustedes más entren a la página al al twitter de island perú porque obviamente o de su país no sé pero también es lo mismo porque es español entonces vas a entender ok entonces ahí ella deja links en español o sea no deja links dejo como una foto donde va van a después seguro van a publicar los links en donde lo pueden ver en ustedes en su español yo he escuchado que también lo pueden ver en do wiki drama dorama no sé lo voy a dejar aquí el link abajo en la descripción para que ustedes lo puedan ver en su español he visto comentarios que dicen en viki también lo darán no y dice sí pero te recomiendo estrenos doramas es una página de google ahí lo que lo subtitulan rápido si es cierto yo también visto mis dramas de ahí así que si los subtitulan rápido aunque a veces no se entiende casi bien pero sí sí bueno la mayoría sí entendí en la cosa que pues ahí lo pueden ver en estrenodramas lo pueden ver en google estreno doramas y ya va a salir entrando link y igual si no los dejo aquí el link en la descripción ya les dije lea en la descripción ahora los horarios si le voy a poner aquí la foto de los horarios para que ustedes vean pongo le pausa el vídeo si quieren pues aquí lo voy a poner y pues en perú es a las nueve de la mañana entonces el mismo viernes obvio no y está bien porque sólo estoy despierta así que normal lo voy a poder ver aquí les voy a dejar una captura del m net que lo van ahí van a subir el vídeo los vídeos pues ahí busquen este canal cliente y ya pues eso es todo eso sería todo un vídeo corto sólo información para darles a ustedes que si algunas no saben y si sabes pues déjame en los comentarios y si no cualquier duda déjame en los comentarios obviamente si es que yo sé la respuesta se las doy si no pues no sé ok ya pero pues yo estoy como que informándoles ustedes sobre este reality que yo estoy emocionada quiero verlos ya yo sé que nos van a presentar o bueno no sabemos bien del claro pero igual quiero verlo porque se va a salir un nuevo grupo de que hay poco con eso así como ya mencioné varios grupos como guana guana es igual y así etcétera no pues bueno ahora sí espero te gusta mucho este vídeo y no te olvides de leer la información la caja de información del vídeo la descripción de este vídeo voy a dejar links ahí y pues ya ahora sí nos vemos en un siguiente vídeo bye por si acaso igual les digo que otra vez el horario para que se acuerden y bueno ya ahora sí o tomen la captura y ya para que sepa y bueno y ahora sí hasta luego nos vemos en un siguiente vídeo no te olvides suscribirte a mi canal si eres nuevo y darle like a este vídeo si te ha gustado y si te gusta que haga este tipo de vídeos también para informarles a ustedes aunque es algo corto pero está bien corto para que no se la no les aburra ahora sí listo ahora sí nos vemos en un siguiente vídeo los quiero bye gracias por el apoyo que me dan